Pues ahora en Carnavalísimo hablamos con la consejera delegada de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona. Ayer lo tenían ustedes en primicia en el Facebook Radio Chipiona Emisora, pues el recorrido de la cabalgata de este año 2018. Ya sabemos que las obras de Víctor Pratera impiden que la cabalgata transcurra por su sitio habitual de años anteriores y se ha buscado una alternativa conjunta con la Gruca, Asociación de Cabalgateros, y con el jefe de la policía local de nuestra localidad. O sea, fueron los que estuvieron en esa reunión, la Junta Electiva de la Gruca, el jefe de la policía y técnico de fiesta y también la concejala de fiesta. Concejala, buenos días. Buenos días. Ha sido así, ¿no? Ya había que decidir, había que determinar, y ayer en esa reunión en el castillo se tomó la determinación, parece que la más viable. Hombre, es que vamos a partir de la base de que dentro de una semana ya presentamos el carnaval oficialmente y llevamos tiempo trabajando para elaborar el tríptico y el libreto. Entonces, una de las cosas que viene siempre es el recorrido de la cabalgata y entonces no teníamos más margen de maniobra para esperar y he estudiado otras posibilidades. Entonces, bueno, durante las Navidades no he parado de tener contacto con Isabel María como presidenta de la Gruca para estudiar este tema y por un motivo u otro se ha ido retrasando la reunión y finalmente decidimos que no se podía más aplazar, que tenía que ser esta semana y que la mejor manera de que se hiciera la reunión es, por supuesto, que estuviera presente el jefe de la policía local para que no solamente dé el informe por escrito, sino que estuviera allí para aclarar cualquier tipo de duda o de sugerencia, en este caso poder estudiarla en el momento y así lo hicimos. Todo esto viene a cuento de que en la avenida Víctor Pradera todavía no van a estar las obras finalizadas y hay que buscar un itinerario alternativo. Pasa exactamente igual que el año pasado. Va a coincidir que la segunda fase va a estar en obra que, por lo tanto, no vamos a poder pasar por ahí como hemos hecho otros años. Ya el año pasado pasó exactamente lo mismo. Estudiamos las distintas alternativas, se sometió a votación. La verdad que quedó casi empatado la avenida de Sevilla o el recorrido que hicimos el año pasado pasando por la carretera de Rota. Previo a todo esto, ya la policía nos informó que probablemente y con la más seguridad íbamos a tener muchos problemas en el cruce de Rota con el Ejército. Y así fue. Una vez que pasó la cabalgata, pudimos todo el mundo comprobar que lo que nos habían advertido es exactamente lo que había pasado. Porque por la avenida del Ejército vienen muchísimos autobuses, muchos coches y demás, de personas que, por la avenida de Diputación y por aquella parte, por la que pasa la cabalgata, no pueden salir por esa zona, tienen que salir por esa vía. Y se encontraban, bueno, que ahí finalizaba la cabalgata, se encontraban con carrozas, con personas a pie, mucha gente andando y la verdad, bueno, resultaba peligroso. Y muchas veces, bueno, nos gustaba una cosa, pero no nos planteamos los inconvenientes que tiene, ¿no? Y en este caso, bueno, que hubiese pasado si un autobús o un coche o una moto le hubiese dado un topetazo o bien a un integrante de una agrupación o a alguien del público que pasa por allí, ¿no? Entonces, bueno, todo se hubiese vuelto a pedir responsabilidades y demás. Y en este caso ya teníamos la advertencia de que esto iba a suceder por parte de la policía. Entonces, trataba de ver los inconvenientes que tenía, porque, bueno, pienso que a todo el mundo nos gusta lo tradicional, a todo el mundo nos gusta la zona de rocijo jurado, de diputación, ¿no? Porque es por donde siempre ha transcurrido. Pero, bueno, también hay que ver que, en este caso, por la obra, ¿no? Esto se hacía difícil y que la policía local no nos daba viabilidad a hacer el mismo recorrido que el año pasado. Entonces, bueno, se planteaban distintas alternativas y teníamos que elegir la que nos resultara más beneficiosa a todo el mundo, ¿no? Y en este caso, bueno, pues salió por mayoría la beneficiaría. Ventaja e inconveniente, como hablamos antes, tienen todos los recorridos. Pero, bueno, hay que dejar claro una cosa. La zona del año pasado cortamos tres entradas y salidas de Chipiona. Tenemos que entender que son muchísima gente que vienen que tienen que trabajar al día siguiente, que se tienen que ir de la localidad y que no pueden estar aquí hasta las 10 de la noche o más, que a lo mejor acaba la última agrupación y que se desmonta todo para poder transitar. De esta forma, es una de las ventajas que tiene la Avenida de Sevilla, como podría haber tenido otra zona que no cortara entradas y salidas de Chipiona, pues desahoga muchísimo el tráfico para los que vienen, que en definitiva son los que queremos que vengan a ver nuestra cabalgata y no espantarlos, sino al contrario. Hombre, y aparte, bueno, también hay otra bolsa de aparcamiento importante, como es la del muelle, que en este caso tampoco se podía utilizar como aparcamiento porque todas las carrozas en aquella zona donde esperaban. Y, bueno, así ganamos también esta bolsa de aparcamiento. En Chipiona no hay nada lejos, nada. Desde la zona centro, desde Víctor Pradera con la Mónica Al hasta la Avenida de Jerez puede haber andado tres minutos, que aquí está todo muy cerca y pienso que es la zona más cómoda que había. La Avenida de Sevilla tiene zonas o calles paralelas, en este caso la Avenida de Regla, el paseo marítimo, ¿no? Y creo que era la zona también más adecuada para colocarse las carrozas y demás, porque Ángel Nebreda y Avenida de la Esperanza son calles que son muy amplias, de manera que, bueno, que no digamos a tener el problema que otras calles, si nos podrían haber dado a la hora de colocar las carrozas, porque todavía por la mañana, cuando hay una ya instalada en su posición y llega otra más tarde, que se tiene que mover... Hay que dar espacio. Sí, sabes que suele provocar bastantes problemas y también teníamos esa ventaja, que teníamos una zona cómoda para entrar con las carrozas y cómoda para poder maniobrar, ¿no? Entonces, las carrozas se van a ubicar a la altura del Colegio Virgen de Regla, ¿no? Sí, por esa zona, Ángel Nebreda y Avenida de la Esperanza. Avenida de la Esperanza. Esa zona para ubicar, porque es amplia, es ancha y se pueden mover las carrozas, como hemos dicho, complementos y demás. Y no es zona céntrica de paso de muchísimas personas, como por ejemplo pasa aquí en la Avenida de San Lucas. Ya. Por lo cual, digamos que sería la parte del muelle antiguo, ¿no? Sí, sí. Y después la cabagarta oficialmente, aunque extraoficialmente se arranca ahí ya, pero oficialmente sería de la esquina de Avenida de Regla con Avenida de Nebreda, ¿no? La esquina de la heladería. Ahí decidimos, bueno, porque tú sabes que los cabalgateros siempre quieren ir un poquito más. Sí. Y bueno, la verdad que me daba lo mismo decir que oficialmente empiezan en una esquina que en otra. Así que es verdad, bueno, que se gana ese trozo de la Avenida de Regla, donde, por cierto, hay diferentes establecimientos que también le va a venir bien. Y bueno, iba a haber también un poquito de ensayo, de hacer un par de tipos, un par de puestas en escenas, antes de comenzar oficialmente en la Avenida de Sevilla. Bueno, antes que nada hay que dejar claro que el recorrido, lo que es el recorrido, aunque parece más corto, a simple vista, se ha medido, se ha controlado todo y es exactamente igual. Es incluso un poquitín más largo que el del año pasado, pero como digo yo, si lo pones en línea recta, en este recorrido del año pasado teníamos dos curvas, que era la curva de la Benedicción y la curva de la gasolinera, que son metros que están perdidos, bueno, porque a lo mejor un grupo pequeño sí, pero un grupo grande en plena curva no puede hacer absolutamente nada. Ahora estas líneas rectas, pues mucho más fácil de hacer de un cualquier tipo. Claro, entonces la salida desde la heladería oficialmente y ahora el transcurso sería hasta el primer jurado, a la altura del Hotel Al Sur, en la zona del restaurante, ¿no? Sí, aproximadamente hemos puesto... Hombre, siempre tú sabes que al poner los módulos para el jurado se procura tampoco entorpecer ninguna entrada, ni salida, ni establecimiento, ni de vivienda, ponerlo en un sitio, bueno, pues que no perjudique y evidentemente tenemos que buscar un sitio que sea cómodo y que evidentemente no vaya a entorpecer en las funciones ni en la vida normal de cualquier persona. Ese es el primer jurado. El segundo iría ubicado... Hemos dicho que entre lo que es el anexo y el alay. Lo que era el alay, bueno, lo que actualmente es el edificio alay. Sí. Ahí sería el segundo. Sí. ¿Y el tercero y último jurado? Pues lo que era el Tarse o el 3x4, más o menos también aproximadamente por esa zona. ¿Qué quiere decir? Que no acaba la cabalgata ahí. No, la cabalgata, ahí acaban los jurados, pero la cabalgata sigue... Claro, hasta la esquina de Ramón y Cajal, donde ya iríamos buscando la avenida de Cádiz para poder las carrozas salir. O sea, las carrozas cogerían en contramano, en sentido contrario a otros años, ¿no? Sí. En dirección hacia avenida de Cádiz. Para poder ya todo salir. Por ahí saldrían las carrozas y el público seguiría hacia adelante, hacia... Hombre, tú sabes que al público y a los cabalgateros, que tú le digas, tú tienes que coger por aquí y por allí, al final cada uno coge por donde le resulta más cómodo, por motivo X que sea, bien sea porque hay que acompañar la carroza un poquito más y llegarán algunos hasta la avenida de Cádiz. Otros dirán, yo sigo para adelante y me quedo en la plaza San Sebastián. Y otros dirán, yo directamente me voy para mi casa a quitarme la peluca. A ver, también hay que decir la cruca, ¿no? A lo mejor si se decide hacer un pasacalle. Porque mira, pensándolo bien, para aquellos que además nos gustan las cabalgatas largas, pues una vez que las carrozas han abandonado, no estaría mal bordear la placita del Coyote como la conocemos, la de San Sebastián, y ahora pues girar por la calle esta que da a Plaza Andalucía. La de Islao Carrascosa. Exactamente, la de Islao Carrascosa y hacer un pasacalle hasta... Que ahí hay bastante tramos, pues también estaría bien. Pero bueno, ya eso son cuestiones de que... Pero ya el año pasado también se dijo que se iba a hacer por la avenida del Ejército, que ese también fue otro de los motivos por los que nosotros decíamos que iba a quedar bonito y demás el recorrido. Y al final tú sabes que no, que de pasacalle por la avenida del Ejército, nada de nada. Que ahí cada uno fue a su libre albedrío. Ya te digo, los cabalgateros cuando terminan con la euforia de que han finalizado y demás, pues cada uno... Bueno, pues el que se le haga corto, ya sabes, tiene una alternativa ahí de recorrido a pie que, bueno, como esa zona va a estar cortada, pues no va a haber ningún tipo de problema. Bueno, el resto va a seguir igual en la cabalgata, no va a cambiar absolutamente nada. Vamos a tener esos tres jurados, Protección Civil, Policía Local y todo. Estarán coordinando, supongo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya la zona de comercios que hemos hablado anteriormente también, bueno, pues en esa zona de avenida de Sevilla, aunque parece que no, hay muchísimos comercios. Hombre, es que, ¿verdad? En todas partes de Chipiona, evidentemente, tiene que haber comercios, ¿no? Porque en todas partes de Chipiona viven personas, ¿no? Entonces, bueno, aunque sí que es cierto que esto es la zona centro, aquella zona es una zona también muy turística y, por lo tanto, al haber mucho turismo, también hay muchos negocios, ¿no? Partiendo de la base de que aquella zona es una zona donde hay muchos hoteles, hay también muchos bares, heladerías, o sea, que es una zona que está totalmente llena de establecimientos que entiendo, bueno, que también le va a venir muy bien, ¿no? Bueno, tendríamos también a los vecinos de aquella zona que tengan que salir y marcharse, bueno, podrán tener dejado y ubicado su coche bastante en un reiterado de su domicilio, que no pasa absolutamente nada y también yo creo que la parte del paseo Costa de la Luz también está disponible, ¿no? Sí, pero bueno, también en Avenida de Rocío Jurado, en Avenida de Diputación, en Víctor Pradera, también hay aparcamientos, tú eres de la Araucaria, San Carlos, un montón de coches que hay ahí, por ejemplo, ¿no? Y siempre ha pasado la cabalgata por ahí y no ha pasado absolutamente nada porque un día, ¿no?, pasa por ahí una cabalgata y no se pueda salir. El que tenga necesidad o quiera, deja su coche aparcado fuera y ya está. Pues en definitiva se ha consensuado esta ubicación de la cabalgata de este año por motivos extraordinarios que son las obras de Víctor Pradera. Se probó el año pasado un recorrido también alternativo, eran los dos, como tú decías al principio de vine, que se barajaron el año pasado. El del año pasado parece que no resultó, los que íbamos dentro por lo menos y sobre todo los que íbamos delante, en este caso me tocó a mí, pues comprobamos que el caos de tráfico fue total y ahora se prueba una segunda alternativa. El año que viene, Dios dirá. Bueno, como en este caso hemos probado ya varios, el año que viene que estará el Víctor Pradera finalizada, ya entonces podremos decir con conocimiento de causa, ¿no?, si nos gusta más un recorrido, si nos gusta más otro, si uno es más viable o más viable es otro, ¿no? Porque, hombre, no es lógico que se diga esto a mí no me gusta si no se ha aprobado. Yo entiendo, lo vuelvo a decir, que lo que es lo tradicional es lo que nos suele gustar a todo el mundo, pero es que este año es un año excepcional, igual que pasaba el año pasado. Hay unas obras, es imposible, el recorrido que se hizo el año pasado no es viable por el tema de la seguridad. Yo no voy a hacer la que ponga en riesgo a nadie, lo digo a fin de claro. Ya comentamos un suceso del año pasado. Claro, igual que yo, pues las personas que estaban allí representando a la gruca decían lo mismo, o sea, ellos decían nosotros no nos queremos hacer responsables, decidir un recorrido que nos están diciendo que es peligroso y que luego si pasa algo nosotros nos sentamos responsables de que se ha decidido una cosa sabiendo que entrañaban una serie de riesgos, ¿no? Y ya no solamente por el tema del atajo, Juan Carlos, allí se volvió a recordarnos incidentes que hemos tenido estos años atrás, cómo ha podido ser que una ambulancia tuvo que pasar por el recorrido de Diputación, ¿no? Se metió por allí porque no podía salir por las calles de los ríos porque había coches aparcados y demás y entendía que el aviso que tenía era una prioridad y que ante una prioridad tenía que meterse por la Avenida Diputación y un año se nos metió la ambulancia por la Avenida Diputación. Y eso es peligroso. Ha habido años, ya te digo, que no ha podido salir la ambulancia o que ha tenido muchos problemas. Han tenido que llamar a la grúa para que retire coches porque se han aparcado malamente por las calles de los ríos porque la gente, a pesar de los prohibidos aparcar, aparcan. Y eso entraña riesgos porque, estamos hablando, cuando sale una ambulancia es porque hay una emergencia y en emergencia tú sabes que cualquier segundo, cualquier minuto es muy importante, ¿no? Claro. El año pasado también comentamos otro problema que tuvimos que hubo una persona, una mujer que se desvaneció cerca de la frutería Sancho, en la calle aquella que está, que es estrechita, alguien había aparcado un coche en medio de la calle y a la hora de evacuar la ambulancia no podía entrar porque había un coche aparcado en medio de la calle. Entonces, bueno, son una serie de cosas que se han ido sumando y que sea todo eso que nos ha pasado, ¿no? Se le suman los peligros y los ríos que entraña. Corta también el tráfico en ese cruce tan importante del pueblo. Bueno, hace plantearnos si tal vez es momento de buscar una alternativa, ¿no? Es que era este año. Bueno, pues tendremos tiempo de seguir hablando de carnaval. Hoy ha sido el tema del recorrido de nuestra cabalgata, pero no quiero despedir a la concejala sin confirmar ya definitivamente, ya lo hemos hecho nosotros aquí, pero la fecha de la presentación de la fiesta. El viernes próximo, dentro de una semana. Salida desde el castillo. Sí, igual que siempre, ¿no? Con las damas, el pregonero, los pregoneros y llegada hasta la nave niña de la carnavalera, claro, hasta la nave niña de oro y se presenta allí. Muy bien, pues tendremos tiempo cuando se presente la fiesta ya de seguir hablando. Muchas gracias, Davina. Al chede.